Jornadas adelante. El día jueves 17 de enero, el profesor Roberto Arenas Martínez, subdelegado regional de la Secretaría de Educación, se dirigió a la escuela primaria Emiliano Zapata, que está localizada en la comunidad La Concepción, en donde se reunieron alumnos del Jardín de Niños y de igual forma los niveles primaria, secundaria y telebachillerato. En dicha escuela primaria, que se tomó como sede, se entregaron paquetes escolares, material deportivo y juguetes didácticos. Todos estos apoyos gracias al doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado. Cabe mencionar que tomó la palabra el maestro Luis Alfredo Cerecedo, director de la telesecundaria, quien agradeció los apoyos entregados y dirigió las palabras de agradecimiento al profesor Roberto Arenas Martínez. Dicha jornada se volvió a repetir el día viernes, ocasión en la que visitó la escuela primaria Miguel Hidalgo, la cual se encuentra en la colonia Aviación. En esta ocasión, quien dirigió las palabras fue el maestro Rubén Orellán, director de la mencionada primaria, donde agradeció al gobernador del estado por los apoyos otorgados. Cabe mencionar que se entregó el mismo tipo de apoyos y que el evento comenzó a las 8 de la mañana en las dos escuelas. Reporto, para BMTV Noticias, Arely Saray.